Estamos por Santiago, este mes de julio recién pasado, una retrospectiva de Silvio Cayossi en el Centro Cultural La Moneda, Palacio La Moneda, y quise llegar a ver la última actividad, que era la presentación de la película Julio Comienza en Julio, y después un conversatorio con algunos de los actores y con el director. Pero obviamente, iluso, no había entrada, no se podía entrar ya. Pero gracias a Silvio Cayossi que se compadeció, dijo, bueno, vamos a conversar al día siguiente. ¿Cómo estás Silvio? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue esta retrospectiva? ¿Cómo la encontraste tú? O sea, hubo conversatorios, hubo tantas actividades. Mira, la encontré mucho mejor que lo que yo podría haber soñado. La verdad es esa. De partida estuvo muy bien organizada por la Cinecteca y el Centro Cultural del Palacio La Moneda. Y además, el público y los otros invitados que dialogaron también, fueron todos fantásticos. El público fue fantástico. Y las preguntas que hizo el público o que hicieron las otras personalidades que participaron de este encuentro, las preguntas fueron profundas de cada película. Fueron, mira, primera vez, yo diría que es la vez que con mayor profundidad se analizaron mis películas. Entonces, para mí fue maravilloso eso. Y para que te cuento el tema de Julio Comercio en Julio, película que cumplía 40 años y que el cierre, este al cual tú no podiste entrar lamentablemente, ese cierre fue espectacular. La sala repleta, por eso no podiste entrar. Y las preguntas y el entusiasmo de la gente, al final la emoción de la gente. Fíjate que había dos tipos de público allá. Público de más edad, que habían visto la película cuando tenían 15 años, y que me decían, uy, yo la vi cuando tenía 15 años, pero me había gustado mucho. Pero ahora me gusta mucho más porque ahora la entiendo. Ahora le pudieron ver el fondo a la película. Y el otro público, un público joven también. Un público joven que también estaba muy impactado. Me hablaban de que no era fácil encontrar películas que fueran tan humanas, tan profundas, con tanto contenido y tan modernas, curiosamente, una película de hace 40 años, en su forma narrativa, en sus actuaciones, en todo eso. Además, que era un tema también antiguo, entre comillas. Claro, pero tú lo ves hoy día y te resulta todo lo que, los temas de la película están más presentes que nunca. El abuso de poder, el principal tema. El abuso contra las mujeres, fíjate. Y esto yo lo digo así como sorprendido porque yo me di cuenta ahora que me lo dice la gente, yo no había pensado en estas cosas. Bueno, así que por lo que antes nos hablaba de eso. Nada, absolutamente nada. Esto está basado en un libro, ¿no? No, no. Esto partió cuando Gustavo Fría, el escritor del fallecido, me leyó una página que tenía escrita para una posible novela, de algo que él había escuchado que había sucedido en los ratifundios de 1917, más o menos. Y es el final de la película, que es una lección brutal de este terrateniente con su hijo, ¿no? Terrible la lección que le da. Entonces yo leo esa página, me la lee él, digamos, y yo digo, pucha, eso es una película. Así partió. Entonces empezamos los dos a escribir el guión a través de tener muchas entrevistas con personas que conocían el latifundio chileno. Entonces todos los personajes, historias paralelas que se fueron desarrollando son reales, son todas reales. Entonces se formó este guión en una manera muy curiosa también, que es la única vez que yo lo he hecho, que es del final hacia el principio. Se hizo el guión al revés, fíjate. Es muy curioso. Pero bueno, y luego de terminado el guión y luego de terminada la película, Gustavo hizo una novela. Ah, perfecto. Ese es la historia. Y cuando, a todo esto, esta fue tu segunda película, ¿no? Digamos que es la primera película en que yo estoy como director solo. Solo, directo. ¿Otra vez ha sido co-director? Todo dirigido con Pablo Perelman a La Sombra del Sol. Sí. Y pensaste que iba a tener, porque además hay que aclarar una cosa que es bien importante, fue elegida la mejor película del siglo XX, justamente por una votación popular. Así es, votación popular que hizo la Municipalidad de Santiago. Así es. Y tuvimos la sorpresa de ser elegido hasta el día de hoy. Hay una especie de, llamémoslo monumentos, una placa gigante, donde está la mejor música del siglo XX, Violeta Parra. Y ahí está Julio Mesa en Julio, detrás de la estación Mapocho. Ahí está. Ah, mira. Sí. Sí, sí. Son como cinco. ¿Y tú pensaste en algún momento dado que iba a tener tanto éxito? Jamás. Jamás. Bueno, es que cuando uno hace una película no lo está pensando en los premios ni en el éxito. En el fondo, yo por lo menos estoy sacando para afuera lo que tengo adentro, lo que me apasiona, lo que me hace vibrar. Y por eso he filmado, me toma tanto tiempo filmar, porque no firmo por filmar, sino que cuando ya estoy apasionado con algo, entonces ahí siento que tengo que hacer la película. Sea como sea. Sea como sea. Sea como sea. Cuando a veces no es fácil conseguir los dineros. Y me pasó cuando Gustavo me lee esa paginita, te fijas, yo dije, no, esta película la tengo que hacer. Con ese final tiene que existir esta película. Eso es.